Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es martes 13 de agosto de 2024, estoy aquí con Pulo. ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos muy buenas noticias, tres de última hora. La primera es que Xochitl Galvez acepta que al ir a tribunales internacionales para intentar tumbar el triunfo de Claudio Chambán, va a tardar años la demanda. Vamos a platicar también sobre lo que dice hoy Alessandra Rojo de la Vega, la cual asegura, no está segura su triunfo en la Cuauhtémoc, podrían tumbárselo los Monreal. Y Reina reaparece, probablemente por última vez en la mañanera, y bueno, señala actos de censura, en fin, otro gran show de nuevo. Y vamos a arrancar de todos modos el día de hoy con Xochitl Galvez. Pues ayer fue confirmado el triunfo de Claudio Chambán al momento de desecharse todas las impugnaciones en el llamado juicio madre, así le llaman, del tribunal electoral. Donde también señalaron los magistrados electorales que este juicio madre tenía puras pruebas balines. Estaba pésimo, pésimamente hecho. O sea, no había pruebas, pero las que tenían, pusieron como prueba Pulo la columna de Héctor de Maulión, una donde decía que estaban comprando votos. Entonces decía, ¿cómo puedes poner como prueba una columna política? No, pero aparte presentan tres impugnaciones, recordemos, no mandaron todos ellos juntos, sino que impugnó el PRI, impugnó el PRD, e impugnó Xochitl Galvez también. Y lo que dice es que, este magistrado dice, oye, pero es que cada uno debió de haber presentado sus pruebas sobre su impugnación. Y no, literal, al puro estilo del plagio, como la caracteriza Xochitl Galvez, agarraron, me imagino que le dijeron al jurídico de Claudio, preséntanos la impugnación, ¿y qué hacemos? No, pues nada más una que la firma el PAN, otra el PRD, y otra Xochitl. Entonces dicen, no podemos discutir tres impugnaciones diferentes porque son la misma. Dicen lo mismo y las pruebas son las mismas. Y las pruebas, por cierto, eran enlaces, links, enlaces a páginas web. En fin, bueno, hoy Xochitl Galvez va a ir a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Los tribunales internacionales. Y Xochitl dice que, bueno, en esta ida a tribunal internacional va a ir algo que dice el sistema interamericano, que realmente no existe y se está confundiendo. Pero que es la corte, quizás. Se está confundiendo Xochitl Galvez. Pero bueno, al margen de eso señala que va a tardar años, 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 y que bueno, al final, pues ahí quedó todo. Vamos a escucharla. El MC no ganó. Y eso es incongruente de su parte. ¿A qué instancia internacional va Xochitl? O sea, el sistema interamericano. O sea, yo voy a dar la pelea porque me parece inaudito que el tribunal diga que no tengo interés jurídico, habiendo sido la candidata a la presidencia. Entonces, se va a tardar años, pero yo sí espero que al menos del sistema interamericano haya una resolución en donde sí digan algo sobre la violencia. Que también el tribunal dijo que, pues, pues que como mataron más a candidatos de Morena, pues no incidió. El tema de la intromisión del presidente violando la propia constitución. Y, pues también el tema de violencia política en razón de género, que ni siquiera se quiso integrar al expediente. Entonces, algo que llaman el sistema interamericano, que no sé qué signifique, porque no hay ni un sistema interamericano. Hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La OEA. Podemos ir a la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal de Justicia, como le quieran decir. Ok, pero, bueno, la verdad es que Xochitl Galvez no tiene nada. Fíjate que todos modos me sorprende, Pulio. Que este plan que tenían para anular la elección, basado en la mañanera, tiene años que lo diseñó Lorenzo Corba, Ciro Monayaba. Ya tiene como cuatro o cinco años. Se vino y se desplomó de una forma tan brutal, tan tremenda, tan terrible, que todos los pianistas están pasmados. O sea, todo el dinero que le metieron al plan para echar la culpa a Orador y las mañaneras en la elección, la es que han quedado totalmente humillados, avasallados. Estoy sorprendido, honestamente, cómo están las cosas. Pero lo más impresionante, Nacho, es que así al puro estilo Xochitl, ¿no? Fracasan y uno pensaría que van a hacer las cosas distintas. Bueno, voy a modificar la estrategia, ¿no? Repiten y siguen haciendo sistemáticamente el mismo ridículo. Ayer hablaba Lorenzo Córdoba sobre lo que anunció la doctora Claudia Sheinbaum ayer, ¿no? Que es que las conferencias mañaneras van a seguir iguales. A las siete de la mañana, después de la reunión de seguridad, etcétera. Dice, ¿qué va a hacer? Vamos a decirlo así, literal, la continuación de la 4T. Bueno, pues ayer salió Lorenzo Córdoba otra vez a decir que esto, lo que está demostrando Claudia Sheinbaum es que no le importan los demás y que va a continuar con la actitud autoritaria y dictatorial de López Obrador. Es decir, ya fracasaron estrepitosamente con el tema de las mañaneras y no lo dejan ir, no lo sueltan, siguen ahí metidos. Pues yo todo, Claudia Sheinbaum señala que, bueno, le van a dar el jueves 15 de agosto, ya, ahora sí, su constancia mayor, ya no hay de otra. Y que ahí va a haber celebración. Pachanga, vamos a escucharla. Y de la actuación del tribunal. Pues me da gusto que el tribunal no haya cedido ante presiones que tuvo y que haya hecho una valoración, pues, de la voluntad popular. Más allá de Morena, de mi persona, pues hizo una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Reconoció el número de votos que tuvimos, tal cual lo hizo el cómputo distrital, como lo presentó el INE, y, pues, creo que es una buena decisión. Es un reconocimiento a la voluntad popular, a la decisión del pueblo de México. Y creo que ha actuado bien el tribunal. El jueves vamos a estar ahí. Nos van a entregar ya el... Pues, no sé si se llama constancia o la formalidad de presidenta electa. Vamos a ir al tribunal. Es un auditorio pequeño. Ahí va a estar el gabinete, gabinete ampliado que hemos invitado y que se ha hecho público. También hay invitados e invitadas del propio tribunal. Ahí va a tomar la palabra el tribunal y entiendo que me van a dar la palabra. Y después de ahí nos vamos al Teatro Metropólita. Vamos a tener un evento en donde estamos invitando a diputados, diputadas electas, senadores, senadoras, al propio gabinete y algunos invitados más. También para hacer una, pues, si no es un gran meeting, sí, un reconocimiento y un festejo de este triunfo que tuvimos entre todos y todas. Y, pues, los lineamientos hacia adelante. Así que, bueno, pues, ya está decidido. Muy bien. Tardaron, pero bueno, está. Por cierto, hoy presentó a Alejandro Sparch. A ver, pónmelo ahí. Que es el que está aquí a la derecha. Lo conocemos por que era el titular de la COFEPRIS. Va a ser el nuevo titular del llamado IMSS Bienestar. Una dependencia clave fundamental que ya Obrador la lanza y es como que el que nos va a llevar a hacer Dinamarca. Es la mancuerna que va a hacer con su error ledo, que es finalmente la cabeza de la dependencia y el IMSS Bienestar que incluso va a ser un brazo, pero en una de esas hasta un brazo más grande que el mismo IMSS. Sí, y además autónomo, hasta no tengo entendido, porque no es lo mismo el IMSS que el IMSS Bienestar. Y es donde se van a centrar, bueno, la administración de los hospitales, la compra de micamentos, los de los estudios, en fin. Cargos súper relevantes. Sí, claro. Y lo curioso es que no confirmaron al otro personaje, que se decían que eran muy cercanos los hijos de López Obrador. Bueno, otro tema, Alessandra Rojo de la Vega sube un video en donde señalan que están a punto de cepillarla, que le van a aplicar ahora algo que le dicen la violencia política de género, ahora algo que utilizaron muchos los prianistas en contra de Morena, ahora se les volteó y la van a utilizar en contra de ella. Vamos a escucharla. Si pensábamos que todo este abuso de poder, esta lucha había terminado por fin, después de dos meses de la victoria contundente que tuvimos en Cuauhtémoc, estábamos equivocados. Ahora pretenden utilizar la violencia política de género porque las otras ya no les dieron, ni los recuentos totales ilegales, ni el supuesto rebase de topes de campaña. Ahora se aprovechan de la lucha de miles de mujeres que lograron esta figura para victimizarse y forzar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quienes son sus compadres y amigos, a anular la elección. Entonces, pues aquí vamos a defendernos, voy camino a línea a dar una conferencia y me conecto en vivo en unos minutos más. A seguir resistiendo hasta el final. Es interesante que van a anularían la elección. Yo no sé, yo creo que aquí podríamos ver tal vez, Julio, lo tema del autotentado. Sí. Más que la violencia política de género, aunque esto también ha salido allí. Pero es algo que sí va a dar un vuelco, ya si bien no se puede hacer a través de los recuentos, vamos con este tipo de cuestiones que existen, que por cierto le impresionaron los prianistas para anular elecciones de Morena, ahora van en contra de ellos. En fin, sí, no van a dejar a Alessandra, ¿eh? Me doy cuenta tan fácil que llegue. Sí, es que la realidad es que Alessandra en su afán por llegar y también en el miedo real que tenía, porque el poder que tienen los Monreal ahí en la Cotemoc es genuino, es el que existe, cometió muchos errores desde el principio en su precampaña, los nexos que tiene ella, porque no se habla ya de esto, pero también era parte del grupo del cártel inmobiliario, era parte también del grupo de choque que tenían con este bloque negro, ¿no? Ella, mediante algunas de las alcaldías financiando a este, pues sí, este grupo de mujeres radicales, los cuales destruían y de todo, hay fotos y videos de ello también, y sobre todo el tema del autoatentado que finalmente pues quedó prácticamente acreditado, que fue pues una especie de sociedad entre la misma Sandra Cuevas y ellas que fingieron ser enemigas y a la mera hora pues hasta fue un funcionario, un policía de la Cuauhtémoc, el que fue la cabeza, ¿no? El que se organizó todo esto para dispararle, y bueno, el mismo Ulises Lara, el cual ha hecho un trabajo de verdad excepcional, haciendo, llenando los zapatos de Ernestina Godoya como se debe y dejando aquí claro, ¿no? Ahora lo que ellos piden es que todo lo que hicieron no sea investigado y ahora hay que recordar también que falsear declaraciones ante la Fiscalía también es un delito y Alessandra lo hizo sistemáticamente. Claro, y bueno, ahora el tema de la violencia política de género, ¿no? Argumentos jurídicos que mediante el Tribunal Electoral llevaría para anular la elección, ¿no? Basado en esto, y es algo que nunca he escuchado, pero tampoco podría descartarlo. Pero se han anulado elecciones por el tema de que sacerdotes o obispos han pedido votar por tal partido o tal partido, violando la separación de iglesia-estado. Ese es el argumento también, ahorita que está el tema de la violencia política de género, podría acabar siendo un argumento genuino y que, bueno, podría generar un precedente. No sé qué tan grave o no, pero por lo pronto le quitarían el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega. Y que es el primero que cepillan, hay que recordar el tema del sacerdote, fue en Zacatecas, ¿no? Y en tierra monrealista, y ahora sería en la Cuauhtémoc, en tierra monrealista. Sí, la verdad es que ahí está duro esta situación y Alessandra Rojo, la verdad es que sí, ya está pesejando y no, se le está poniendo un tema más complicado, porque una de esas da todo un giro más fuerte y la acaban arrestando precisamente por fraude a la ley por el tema del autoatentado. Bueno, otro tema, hoy reaparece Reina, probablemente en la última vez en la mañanera, porque obviamente lo que cometió hoy fue otra infracción. Señalando cómo supuestamente la asesoran a ella y a sus amigos, que después las llevan. La verdad es que es un momento que honestamente esa Reina, pues, que le dice muchas, 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 muchas cosas. Vamos a verla. No sé, usted participó la última ocasión cuando yo participé y él tomó la palabra para explicarle lo que está pasando en Puebla, que ya vio cómo está Puebla, ya estaban a soltar a Mario Marín, no sé si tenga que ver con que los marinistas están en el gobierno de nuevo, ahora con Armenta, que es de Morena. Entonces, ahí hay una deuda moral, presidente, con los de Puebla, como la de Sonora, con los padrecistas que están en el poder. Y entonces ya no le permiten entrar, no le contestan el teléfono, ni de Jesús, ni de Anaí, que es la que quedó a cargo, lo tienen bloqueado. ¿Por qué, presidente? Eso es censura. Eso no es respeto a la libertad de expresión. Porque si uno critica, cuestiona fuerte. ¿Por eso no censuran? ¿Por eso no se nos permite el acceso? ¿Por eso no censuran a nadie? Pues usted. Ni a López Obriga, ni a Asido, ni a... Ah, pero ellos no vienen a la mañana. Por eso. Pero todos los días se están cuestionando. No les demola. Sí, pero ellos no son reporteros, presidente. Yo estoy hablando de reporteros, de los que estamos en la calle, de los que venimos aquí. No tienes tú ningún problema. Hasta los moléculas los censuran. No le dijo el otro día que teníamos en la congeladora. Pero bueno, entonces, sí, yo estos casos se los pongo para que sepa usted que sí hay censura, que sí hay bloqueo. Es más, si usted ya no me ve el día que termine, es porque este muchacho me va a cepillar. Porque ahorita vino y me dijo, te dije que dos preguntas... Se ríe que se ríe. El lunes, el martes de la semana pasada, no fue y les dijo a las reporteras, oye, nomás haces dos preguntas porque que les des espacio a todos. No, les permitió hacer tres preguntas. Y esas reporteras están aquí. Entonces, no es culpa de ellos, presidente. No es culpa de ellos. De los reporteros no es culpa. Es aquí de este señor que aplica el reglamento a la Benito Juárez. Para mis amigos y mis privilegiados, justicia y gracia. Y para mis enemigos y mis adversarios, los reporteros que cuestionan, la ley a secas o inventada. Porque cada vez me inventa un castigo diferente a mí. Y es que fue un pedacito, ¿eh? Porque habló otra vez, media hora. Y aprovechó para decir que no la dejaron entrar a esta conferencia de manera histórica que hubo hace una semana, donde entraron a la mesa de seguridad. Dijo, ella quería entrar a la mesa. Y Jesús Ramírez, como la tenían castigada, dice que entraron todos y no la dejaron entrar a ella. Como que, pásenle, pásenle, pásenle. Y pum, le cerraron la puerta en la cara. Dice que después también fue a otra más y que se logró colar, pero que le pusieron como una valla para que ella no pudiera intentar meterse. Y bueno, también dice que cuando está ella, pobrecita, por la calle camina y que la gente le grita, maldita chayotera, y dice, son sus seguidores, los fanáticos de López Obrador, los que me quieren hostigar y acosar que yo soy una chayotera. Y también, claro, como debe de ser, como debe de terminar una intervención como esta, dices, y lo que me pase, lo responsabilizo a usted, señor presidente. Claro, como debe de ser, ¿no? Sí, Anabel, bueno, finalmente, no es una cuestión de que no tenga, si no tenga o no libertad de expresión, evidentemente lo tengo. Ahí está, media hora, una hora, expresándose en frente del presidente López Obrador, todo esto siendo transmitido por redes sociales, o sea, más no puede haber. Solo que ella no sigue las reglas, ¿sí? O sea, al final no es una cuestión de ley, es una cuestión de reglas y de orden. Ella rompe, falta el respeto, no solo a Obrador, le falta respeto al presidente, falta el respeto a los otros reporteros que sí siguen las reglas, que solo se limitan a dos preguntas, que saben que, bueno, al final hay que hacer la pregunta concisa, directa, puntual, esperar a la respuesta, que no son protagonistas, como Reina quiere ser más protagonista que el presidente. Ya le gustó esto de la fama, aunque le digan, porque hay gente que le reclama, pero está seguro que hay fachos que le dicen, muy bien, Reina, qué buena que te enfrentaste, es que le empezó a odias, y es que se fue a Barcelona, acuérdate, de cada por Claudia y Kiss González, por hacer esos shows. Entonces, claro que le gusta, pero, bueno, o sea, es una cuestión no de falta de libertad de expresión. Y ahí la vamos a ver, en una de esas, en las conferencias mañanas de la doctora Claudia. Ahí va a seguir. Probablemente. Ahí va a seguir. Pero vamos a ver cómo, de una u otra manera, pues, el estilo de Claudia es distinto del Obrador. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.